Un joven de 25 años de edad terminó detenido porque conducía un Nissan Zuru con reporte de robo. Momentos antes, el vehículo se había impactado contra un Chevrolet Aveo. Según información de la Policía de Guadalajara, alrededor de las 11 de la noche del viernes, elementos en su recorrido de vigilancia avistaron un hombre pidiendo auxilio. El ciudadano les refirió que sobre las calles Susmal y Tical de la Colonia Monumental de la Perla Tapatía se registró una fuerte colisión entre dos automóviles. A los pocos minutos, los oficiales se aproximaron para brindar ayuda a los lesionados y al revisar las características del coche de modelo atrasado, se percataron que cumplía con las características de un Zuru robado un par de horas antes en las calles de Abram González y Manuel Paino de la Colonia San Isidro. Por esta razón, pese a presentar varias heridas, el chofer, llamado Israel R, fue asegurado por los efectivos. El tema fue informado a un agente del Ministerio Público, ya será la autoridad competente, la encargada de decidir la situación legal del automovilista. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.